Quedan las sobritas, las tiritas, además, y muchos dicen, ¿qué hacen las sobritas, además? Que se hacen los mal tagliati, que significa los mal cortados, y entonces va juntándolos, ¿por qué no agarra, Juanito? Fíjense, le quedan así pequeños retazos, y bueno, usted corte los mal a propósito, con la ruedeta, que es mucho más eficiente, con el cuchillito, y le va dando, y le va dando. Lo que pasa es que yo estoy tan perfecto, que a mí no, me gusta, me cuesta hacer las cosas mal, me cuesta hacerlas, aprovechando que el espesor de la masa es la misma, el espesor de la masa va a ser igual, y la masa es la misma, es una masa al huevo, entonces, para una sopita, para una sopita, esto sabe como viene, salteadito, salteadito con manteca, con un poquito de alguna hierba, aquí esto también. Entonces, vas cortando y te genera entonces los mal tagliati, mal tagliati, cortado así, a la bartola, como venga, como venga, y con la ruedita mucho más eficiente, Juanito, es muy bien. Sí, porque va más rápido, amigo. Ahí está, está haciendo para, mirá, pueden ser triangulares, trapezoidales. Pidieron un kilo y medio. Un kilo y medio mal tagliati, y bueno, nos falta un montón. Yo lo voy cortando así, ¿eh? Muy bien, cariño, ¿por qué no le da la ruedita? Ahí está. Vamos cortando los mal tagliati. Perfecto. Así como habrás escuchado, seguramente, los mal pati, los mal pati, esos que están cortados también. Yo le corto acá. Los mal tagliati son uno, son estos que se hacen con el corte, el tagliati, que es el corte, tagliare. Los mal pati vienen a ser los mal hechos, ¿eh? Con la ricota, con los... Esos que se hacen con la ricota y demás. Próximamente lo vamos a hacer en continuación. Pero me parece muy bien, ¿eh? Porque estos combinan también con este súper estofado.